Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Ambiente, el gobernador de Cusco y delegados de la Sociedad Civil de Machu Picchu llevarán adelante hoy una mesa de diálogo. La cita será para buscar soluciones a la paralización indefinida y la venta de boletos virtuales a la ciudadela inca de Machu Picchu. En tanto, las actividades comerciales como el ingreso de trenes a Machu Picchu Pueblo están suspendidas. En esta localidad hay tensa calma. En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Regional de la Libertad y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, se ha iniciado la intervención en nueve puntos críticos del río Moche. Los trabajos se han iniciado en el sector Catuay, en el distrito de Laredo, y se van a extender por medio kilómetro. Progresivamente después se van a intervenir los demás. El objetivo es evitar que, ante la llegada de lluvias intensas como consecuencia de la presencia del fenómeno del Niño, el río se desborde y afecte o inunde hectáreas de cultivo y las viviendas que están cerca al cauce. El paseo en yate, el avistamiento de tortugas marinas, las exquisiteces de estos restaurantes con la gastronomía típica tumbesina, vienen atrayendo a turistas nacionales. Son más de once mil que han llegado a las playas de nuestro litoral tumbesino y de esta manera también los hoteles de la ciudad se encuentran ocupados al cien por ciento. Antonio Miranda de Dirceturro menciona que se han organizado los operadores turísticos para dar todas las facilidades a los turistas que durante este mes de enero se calcula superan las once mil visitas al norte del Perú. Vecinos del asentamiento humano 3 de abril, una vez más, bloquearon el tramo del kilómetro 3 de la carretera Iquitos-Nauta como medida de protesta para evitar que vehículos circulen por la zona, ya que exigen a la autoridad municipal la implementación del sistema de alumbrado público para sus viviendas, ya que constantemente se reportan asaltos debido a la oscuridad. Temen por sus vidas y la de sus menores hijos, ya que durante la noche corren el riesgo de ser atacados por personas de malvivir. La Municipalidad Distrital de Miraflores realiza operativos tácticos en diferentes sectores del distrito, en especial en el sector de la Alameda, donde en las últimas semanas se han registrado robos y asaltos a mano armada. La actividad se desarrolla en coordinación con la Policía Nacional, el Serenazgo, Policía Municipal, con el propósito de frenar la delincuencia en este distrito. Música Música